Panteonero déjame pasar Panteonero déjame llegar A la tumba, a el nicho de mi santa madre A la tumba, a el nicho de mi santa madre Panteonero déjame pasar Panteonero déjame llegar A la tumba, a el nicho de mi santa madre A la tumba, a el nicho de mi santa madre Panteonero déjame pasar Panteonero déjame llegar A la tumba, a el nicho de mi santa madre A la tumba, a el nicho de mi santa madre Salud tío Barbacha Pon la corona y las velitas Tío Chapito, en la tumba de mis abuelitos Solo he traído una rosa blanca Solo he traído un par de velitas Solo he traído una rosa blanca Solo he traído mis penas amargas Mi corazón en mi última morada Mi quichuaicito